La verdad que una sorpresa, no lo esperaba, son, no sé, no sé, la verdad que muchísimas gracias, muchísimas gracias al jurado, muchísimas gracias a la gente que por el aplauso y por el afecto de todos estos años y en este momento en particular por el consentimiento, muchas gracias. La verdad que la semana fue muy agotadora, veníamos con dos shows seguidos, un fin de semana largo, toda la preparación que tiene este evento, que la verdad que hay todo un grupo de personas detrás que elaboran muchísimo para que esto salga lo mejor posible y la verdad que agotados, pero feliz, feliz, infinidad, infinidad de personas, la verdad que para agradecer mi familia, mis amigos, Laila, te mando un beso enorme, que mi amiga del alma, la verdad tengo muchos amigos que a quienes agradecer que me han acompañado en el hacer de este traje, a mis compañeros de Zapucay, la verdad que son una gran familia y yo feliz de poder ofrecerles esto. Feliz carnaval a toda la Argentina, vengan a disfrutar del carnaval de corrientes que es sin igual. Adata TV, un beso enorme, gracias por participar siempre en el carnaval.